El dolor, el dolor es fuerte. No quisiera que nadie de ustedes lo experimentara. No quisiera, la verdad, ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento. Luis Ángel El Flaco ofrece su primer concierto tras la muerte de su hija. Las palabras del cantante mexicano hicieron llorar al público presente en el escenario. El show debe continuar, fueron las palabras con las que el cantante Luis Ángel se presentó ante un público que lo hizo olvidarse del dolor por unas cuantas horas, pues lo llenaron de alegría tras la muerte de su hija María Fernanda, quien perdió la vida el pasado 14 de agosto. En ese difícil momento, pidió a sus fanáticos que respetaran su privacidad, pues el dolor que estaba viviendo en dicho momento era inimaginable y necesitaba tratar de llevar la situación de la mejor manera posible junto al resto de integrantes de su familia. Recientemente, el artista mexicano regresó a los escenarios. Luis Ángel ofreció un concierto durante su gira por Estados Unidos y aprovechó su discurso para darle el último adiós a su hija y además dedicarle una canción a la joven. Cabe resaltar que en medio del duelo, el cantante se negó a posponer el show para no fallarle a sus fieles admiradores, que además de corear sus grandes éxitos, no lo han dejado solo. A través de redes sociales, el flaco compartió el video donde se le escucha dedicar unas palabras que tocaron el corazón de los presentes y de los internautas. Tras dedicarle también unas palabras a sus fans, Luis Ángel aseguró que el dolor hace más fuerte y confesó que no le desea a nadie pasar por los sentimientos que provoca la pérdida de una hija o un hijo. Durante su pausa en el concierto, el cantante afirmó que esta experiencia es una gran terapia y les agradeció a sus fans por compartir este momento con él. Finalmente, pidió al público un gran aplauso hasta el cielo a su hija María Fernanda, algo que sus fans no dudaron en hacer, mientras acompañaban el momento con cientos de gritos que hicieron retumbar el lugar. En memoria de mi hija María Fernanda, que le demos un gran aplauso para que le diga este gasto al cielo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.